El 24 de enero, la Policía Nacional recomendaba a los agentes destinados en los aeropuertos usar guantes de nitrilo y mascarillas FFP2 para atender a viajeros procedentes de China. Lo firmaba este hombre, jefe de riesgos laborales de la Policía. Segura que un mes después, el Ministerio de Sanidad les pidió intentar quitar esa orden para que los policías en los aeropuertos no llevasen las mascarillas. Ver policías con mascarillas, le habrían dicho, podía alarmar a la población. Sanidad siempre decía que no querían alarma social. Yo creo que Sanidad ahí, pues, no ha valorado el riesgo. Sanidad aún no había emitido ninguna alerta a la población. Mes y medio después, se anunciaba... El estado de alarma. Ese mismo día, Nieto era cesado. ¿Por qué? Yo no tengo ninguna prueba que afirme que de las drogas con Sanidad sean las responsables. Pero sí que es llamativo la rapidez en que se producen los hechos, ¿no? El sindicato SUP ha enviado a Moncloa esta carta. Califican de escandaloso e imprudente que Sanidad quisiera condicionar la protección de los policías a la sensación de alarma que diera su aspecto.